¿Pero qué es todo esto? ¿Sí? Muy buenos días, señorita. Soy su plomero, el que va a destapar sus cañerías. ¿Qué? Eso es imposible. Yo sé que usted pidió una cosa por revista, pero le digo otra cosa. Así que vamos para revisarle su cañería. Si usted es el plomero, entonces, ¿quién es la persona que está aquí adentro? ¿Cómo? No sé de qué me está hablando. ¡Pase! ¿Qué rayos estás haciendo? Señorita, llame a la policía. ¡Ahora! Claro que no. No llame a la policía. Lo hice por mi hija. Espera, ¿qué? ¡Deja de ser mentiroso! No, no soy ningún mentiroso. Necesitaba el trabajo y necesito el dinero para ayudar a mi hija. Nadie me da trabajo aquí en esta ciudad. Por favor, no llame a la policía. No soy ningún delincuente. No te preocupes. Mira, esta casa es muy grande y seguramente puede encontrar algo en lo que me puedas ayudar. ¿Estamos seguras, señorita? Sí. Ven, acompáñame. Muchas gracias. Señorita, ¿estás segura de todo lo que vas haciendo? ¡Ay, qué rico! Está bueno esto. Por acá. ¡Ay, eso! Nos saco muchas. ¡Ruís! Sí, doña Carmen. Hola, ¿cómo vas? Aquí, terminando de grabar los platos. ¡Qué chévere, me alegro! ¡Ah, la cara! Ven para pagártelo de la semana, ¿sí? Sí. Muchas gracias, señora. No te preocupes. Aquí tienes lo tuyo. Toma. Ya. Y aquí, un hito extras para lo de tu hija. No se hubiera molestado, señora. La verdad es mucho dinero. No te preocupes. Lo hago con todo el corazón. Cógelo. Muchísimas gracias. Espero que tu hija se recupere, ¿sí? Lo más pronto. Muchas gracias. Usted es muy buena persona. Cualquier cosa, voy a estar por aquí trabajando, ¿sí? Me avisas. Ya. Ya termino esto y voy a barrer la sala. Ya, listo. Ya. Sí, ya en un momento te mando los documentos para que los revises y mires si están bien, ¿sí? Gracias. Aló. Listo, ahora salgo. Gracias. Se me quedó la carterita. Buenos días. Señora, su pizza. Gracias. ¿Pasa algo? Qué raro, creí que tenía más dinero. ¿Aceptas transferencias? Sí, claro, no se preocupe. Ya, listo. Ya te lo hago, ¿sí? Señora, ¿dónde me dijo que estaban los desinfectantes? Está en las perchas en la cocina, en la partecita de arriba. Ahí está, por favor. Ya. Ya lo voy a ver. Ay, sí, claro. Pase. Buenos días. Buenos días. Frank, este, la lavadora está haciendo un ruidito medio rarito. ¿Me podrías ayudar a ver eso, por favor? Sí, no se preocupe, yo le ayudo. Listo, vamos. Amigo, si quieres te puedo ayudar a arreglarlo. Yo sé un poco de eso de las tecnologías. ¿Qué? 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 ¿Se puede saber qué estás buscando ahí? ¿Qué te importa? No te metas en lo que no te conviene. Ahora mismo le va a contar a la puta. Señora, ¿será que podemos hablar? Es algo muy importante. Estoy un poquito ocupada, pero dime, ¿qué pasó? Verá, lo que pasé es que... Señora, señora, la secadora todavía está muy dañada. Hace mucho ruido. Frank, te dejé que te encargaras de eso, por favor. ¿Dónde crees que vas? Deja de ser mentiroso. Ella te está brindando un hogar, te está brindando un techo, te está brindando un trabajo. No deberías deportarte así con ella. Claro que sí. Debería tener más consideración, ¿verdad? Sí. Sí, pero ahorita no es conciencia. ¿Dónde está mi teléfono? Estoy muy segura que lo tenía hace un ratito. Señorita, señora, señora, ¿será que podemos hablar? Señora, ¿por qué no lo timbra? Mire, yo le presto a mi hijo. Ay, Luis, tú como siempre se me va a darme la vida. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo te atreves a hacerle esto a la señora? No, no, señora. Yo le voy a explicar. ¿Seguro? No, Luis es el que hiciese todo esto. Claro que no. Suéltame. ¡Ya basta los dos! ¿Todavía quieres echarle la culpa al pobre indefenso de Luis? Vete y da gracias que no llamo a la policía. Se va a quedar así. Venga, señora. Y se le aseguro que yo no tengo nada que ver. Señora, debería creerme. Es una persona muy honrada. A mí me enseñaron muchos valores desde pequeños. Y yo nunca me atrevería a coger algo que no es mío. Para mí, que usted está viviendo con un enemigo en su casa. Debería tener mucho cuidado. Además, yo creo que eso no es lo único que se le haya perdido. Bueno, con permiso. Te quería pedir una disculpa. ¿Es en serio? ¿Me estás robando? Señorita, yo le puedo explicar. Había una cucaracha por aquí. No lo puedo creer. Te di mi confianza, te di trabajo, te di dinero para tu hija enferma. ¿En serio tienes una hija enferma? Señorita... ¡Respóndeme! ¿En serio tienes una hija enferma? ¿Sabes qué? Quiero que te largas de mi casa ahorita mismo. Lárgate. ¿Sabes qué? Lárgate de ti. Lárgate. No te quiero volver a ver. Mordiste la mano de quien te daba de comer. Eres un sinvergüenza. No te quiero volver a ver por aquí. Vete. Vete. Señorita, por favor, regálame una moneda. Esta es mi mujer, está enferma. No, ahora no tengo. Ey, ey, espera. Sí, sí encontré. Dios te bendiga. Cuídate. Muchas gracias. A pesar de que la traición puede ser dolorosa, no debemos perder la confianza en los demás y seguir creyendo en las personas que realmente nos importan. No, 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 no Gracias.